Vamos a ir empezando, de Zatayem. Nosotros terminamos la semana pasada con la parte del Millá Brurá que hablaba sobre que la persona pueda incluso pedir préstamos para poder comprar Lijbot Shabbat comida. Y dijimos que en realidad hay varios niveles y categorías según la situación económica de la persona y que hay incluso un Mahloque Tajaronim si cuando uno pide para las comidas de Shabbat que dice la de Shohan Aruh, acorde a la Gemara, la Búhalay Behaní Porea. Dijo a Kadosh Huarujú, pidan prestado que yo voy a pagar. Quédense tranquilos, como dice, que Dios te lo pague. Bueno, esto es donde salió la Gemara, la Búhalay Behaní Porea. ¿Qué significa la frase pidan prestado que yo pago? ¿Qué es esto? Entonces pido prestado sin ningún tipo de limitación. Miren cómo en el Shara Tzion, lo voy a leer de vuelta de arriba del Millá Brurá, el Millá Brurá dijo, Si la persona puede conseguir un préstamo, tiene que pedir prestado para poder cumplir, comprar cosas. Que a Kadosh Huarujú dice, hijos míos, pidan prestado que yo voy a pagar lo que ustedes pidan prestado. Nosotros dijimos, el viernes, leímos una interpretación que dijimos, es como que a Kadosh dice, yo voy a salir de garante. ¿Qué diferencia hay que yo diga, pedí prestado que yo pago, a pedir prestado que yo voy a salir de garante? La diferencia en la frase, porque la quisimos decir de esta forma, cuando yo digo, voy a salir de garante, significa que si vos pedís prestado y ponés un garante, sabés que vos tenés para pagar, el garante está por las dudas, por seguridad, si llega a haber algún contratiempo y no podés pagar, el garante se va a ser responsable del pago. En cambio, si yo te digo que a alguien te dice, pedí prestado tranquilo, que yo pago, yo no tengo que estar diciendo, mirá, pido prestado porque sé que tengo la capacidad para poder devolver y confío en a alguien de que voy a seguir teniendo esa capacidad. La diferencia entonces justamente es, ¿en qué situación estoy yo ahora cuando pido el préstamo? ¿Estoy en una situación de que tengo, pero me falta liquidez, o sé que en unos días voy a tener la liquidez, mientras tanto pido prestado? ¿O no? Uno que no tiene nada, igualmente puede pedir prestado para pedirle que Boreolán pague directamente. Y esto dice el Mishabrura, en el Shara Tzium dice, ¿Lo tienen ahí abajo? Se ve. Avísenme, si yo ahora estoy leyendo, si no se ve lo que estoy leyendo, avísenme. En el Gaón de Vilna y el Bach dicen que si la persona tiene la posibilidad de que alguien le preste plata para comprar para Shabbat, tiene que pedir prestado y tiene que tener bitajón y confianza en Hashem, de que Hashem le va a dar la posibilidad de poder pagar esos préstamos que él los pidió para poder honrar al Shabbat. Pero por otro lado, El Ateretzequenim se entiende, es otro Rao, Ateretzequenim, que él dice, vos podés pedir prestado si tenés un cálculo que pensás que vos vas a poder pagar. Entonces, si yo calculo que voy a poder pagar un préstamo, entonces puedo pedir prestado y ahí tengo el Mishabrura, efectivamente me va a ayudar a poder pagarlo. Pero según el Ateretzequenim, si yo no tengo perspectivas de poder ganar más, entonces yo no puedo pedir un préstamo. Y dijimos que esto pasa mucho hoy en día, con el uso de las tarjetas de créditos. Una persona puede, ahora, no sé, quizás tiene un sueldo de 5.000 pesos, pero con la tarjeta de crédito quizás puede gastar 15.000 pesos. Y dice, bueno, el mes que viene, sí, pero el mes que viene tenés de vuelta 5.000. Entonces la persona va a decir, el Ixbot Shabbat, yo no calculo. Si tengo que comprar el Ixbot Shabbat, paso la tarjeta y que Boreolán me va a ayudar. Entonces dice el Yara Chibun, el Mahloque, según el Gaon de Vilna, efectivamente tenés que gastar con la tarjeta y tener el Muna que Boreolán te va a ayudar a pagarlo. Según el Ateretzequenim, no es así. Depende de lo que vos calculás, que dentro de tu Ixcatlut, dentro de tu trabajo normal, pensás que vas a poder conseguir la tarjeta para pagarlo. Y ahí es que uno dice, bueno, tenemos un Muna que Boreolán te va a ayudar a conseguir esa plata. Entonces el Yara Chibun trajo las dos opiniones, y termina diciendo una frase un poco cerrada, pero muy abierta. ¿Qué significa? Dice, venirá de acol le fui a Iñan. Ya él no dijo un alajá. Dijo, venirá, me parece, de acol le fui a Iñan. Cada caso es distinto. Y se quedó ahí, ¿cada caso es distinto de qué? No nos dijo el Millán Brurán cómo actuar en cada uno de esos casos. Obvio que cada caso es distinto. Sí. ¿No está el dicho que los gastos del Shabbat no son gastos? Que es todo hack y eso. No. Que no está en la cuenta, que no cuentan lo de Shabbat. Seguro que es verdad. Lo leímos, ahora vamos a hablar de vuelta en el Yara. Aunque yo en el 5.000 puedo gastar 10.000 en Shabbat, igual no está en la cuenta. No, muy bien. Dos cosas, dos cosas. Primero que todo, una cosa es la plata que vos tenés, que la gastes para Shabbat, no se llama gastarla, es invertirla, porque no está incluida en la cuenta. Muy bien. Pero quién dijo que, si vos no tenés efectivo, quién dijo que te tenés que poner en una situación de pedir prestado. Es verdad que, si yo tengo 10, y gasto los 10 para Shabbat, quedate tranquilo que te van a entrar esos 10. Pero acá yo no tengo los 10. Yo quiero pedir prestado. ¿La Halah me exige pedir prestado para el Ones Shabbat o no? ¿Entendés? Hay una diferencia clara. Entonces, según el Gawon de Bina, y esto que dijiste vos, lo leímos la semana pasada, ahora lo vamos a volver a leer, el pedacito del Millán Brurá, que es la Gemara, que a Kadosh Baruch Hu, dice la Gemara, que toda la farmacía de la persona, desde Rosh Hashanah hasta Rosh Hashanah, es un presupuesto anual que no incluye los gastos de Shabbat, de Yom Tov, y de enseñarle Torah a sus hijos. Contratar un more para que le enseñe Torah a sus hijos, o pagar el colegio para que estudien los hijos, Torah no está incluido dentro de los gastos del presupuesto anual. Esto es seguro que 100% verdad. Pero una cosa es lo que yo tengo, que tengo que gastar, y tengo que invertir, distinto es lo que no tengo, hasta cuánto la Alaha me exige que tenga que pedir prestado. Es distinto. Entonces, vimos entonces que hay una diferencia, un machloque, entre el Gawon de Bina y el Ateretzequenim. Según el Gawon de Bina, aunque no sepas de dónde va a salir la plata, vos gastar para Shabbat. Pedir prestado, usar tarjeta de crédito, tarjetear, comprar de la mejor marca, Boreolam te va a pagar. Así se la dimana. El Ateretzequenim por otra vez dice, no, Boreolam te va a pagar, pero vos tenés que acompañar a Boreolam, de alguna forma, con tu Ishtalut. No tenés que tirarte a la pileta si sabés que está vacía. Tranquilo, Boreolam te dijo que te va a ayudar a pagar, es que te va a ayudar a que el Ishtalut normal que vos hagas, que tu granito de arena que vos pongas para tu trabajo, que realmente sea exitoso y que puedas pagar los préstamos. Pero del aire no está incluido eso. Así dice la Ateretzequenim. Y el Yara Tziun terminó con la frase, como dijimos recién, venirá de Akole Fiaiñan. Y me parece que cada caso es distinto. Todos los casos, cada caso hay que analizarlo por distinto. Dicen los Saharónim, ¿Qué quiso responder el Yara Tziun cuando dijo Akole Fiaiñan? Obvio que cada caso es distinto, sino depende de la persona. La persona en el Ishtalut, y esto es una pregunta que es muy profunda, la vamos a tratar de dar un remez chiquitito, para que cada uno después pueda desarrollar la respuesta de una forma un poco más extensa. Es una pregunta muy conocida. ¿Hasta dónde yo tengo que hacer Ishtalut? ¿Y hasta dónde? Dice, ya está, yo ya hice mi Ishtalut. Y Boreolam tiene que... En la segunda parte no depende de mí. Como dice la de Maray, Si te esforzaste, si encontraste el resultado de lo que hiciste, es verdad, el bien de Boreolam te va a ayudar. Pero si lo es Agata, si no te esforzás, no vas a tener resultados. Entonces, uno nos preguntamos siempre, ¿Hasta dónde es la obligación del Ishtalut? ¿Cuánto tengo que hacer yo? ¿Y cuánto? Es que yo sé que todo depende de Boreolam. Una persona tiene un negocio a la calle. Entonces pregunta y dice, ¿Tengo que contratar un vidrierista? ¿O eso ya es más del Ishtalut? ¿Tengo que poner publicidad? ¿O eso ya es más del Ishtalut? Porque si la Parnasá ya está en Yamain, entonces que ponga vidrierista o no ponga vidrierista, la Parnasá va a estar igual. Si ponga publicidad o no ponga publicidad, la Parnasá está igual. Entonces, ¿Hasta qué nivel es mi Ishtalut? ¿Y hasta qué nivel ya lo dejo en las manos de Boreolam? Y, en pocas palabras, la respuesta es, como dice el Yara Tzidún, venirá de acol de fiaiñán. Estos temas del Ishtalut depende del estilo de vida de la persona. ¿Qué significa el estilo de vida de la persona? Que si una persona es, en su vida actúa de una forma y demuestra un vitajón a Hashem completo en todos los ámbitos de su vida. Y se nota en su cumplimiento de Torah, en su vitajón, en las cosas generales de su vida, en la tranquilidad que él tiene, que sabe que todo lo maneja Boreolam. Entonces, ahí sí, en el Ishtalut laboral, entonces él también tiene que seguir viviendo acorde a ese vitajón. Entonces, como en toda tu vida vos se nota que vivís con una tranquilidad sabiendo que todo depende de Boreolam, también en el negocio no hace falta que hagas tanto Ishtalut. Porque vos sabés que, con lo mínimo que hagas, te está ayudando Boreolam. Ahora, una persona que, en el marco de su vida, tiene un nivel menor de emuná y vitajón en Hashem, y que él mismo, uno mismo, se da cuenta según el nivel de cumplimiento de Mitrot que tiene, según el nivel de Mesirut Nefesh, según el nivel de tranquilidad que tiene en su vida, que la tranquilidad se refiere a estar tranquilo, que Boreolam es el que está haciendo todos los resultados de todo lo que hago en la vida. Según ese nivel, entonces, mirá, vos no podés, después cuando vas al negocio y decís, ah, igual todo depende de Boreolam. Sí, está bien. ¿Y por qué en las otras áreas de tu vida no depende todo de Boreolam? Solamente, cuando te dicen, mirá, tenés que pagar un vidrierista, decís, no, no, ¿para qué voy a pagar un vidrierista si igual depende de Boreolam? Si la verajá va a venir, va a venir. Es verdad. Pero que no se transforme en el decir, en el vitajón, en querer esconder, vamos a decir de una forma, la vagueza. En querer decir, no, no hace falta, igual Allé me ayuda. Sí, si realmente tenés el vitajón de que Allé me ayuda, entonces, en todas las áreas de tu vida tenés que hacer así. Como es conocido en Israel, en Yushalayim, hasta hoy en día, ustedes conocen la calle Mea Shearim, en Geula, están muchos negocios que venden libros de Torah, artículos para los turistas, etcétera, de judaica. hay una librería muy conocida, cuando se hace más angosto, uno viene por Geula, se hace más angosta la calle, empieza la calle Mea Shearim. Hay una librería muy conocida, muy chiquitita, que trabaja todos los días, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, nada más. No abre ni antes, ni abre después. Vengan turistas, vengan estudiantes de Torah que necesitan comprar el libro, lo que sea, trabaja solamente de 11 a 2 de la tarde, tres horas por día. Y el dueño de esa librería es reconocido de que es el más exitoso, estoy en día, uno puede ir a ver, es recontra exitoso. Y la gente dice, ¿cómo puede ser? Trabaja tres horas por día y es la librería, el libro de Torah, que más trabaja, es conocido ahí, abrió Feldheim, abrió Oraheim, librerías gigantes, parecen shoppings de libros de Torah, no llegan a vender lo que vende este pequeño comercio chiquitito. Dice, ¿cómo? Pero trabaja tres horas por día. ¿Qué hace este señor? Se levanta a la mañana bien temprano, va a hacer tefilá, después de la tefilá se queda estudiando tres horas, 11 de la mañana va a trabajar, hasta la dos de la tarde, come, cuando termina de la tarde come, y se va directamente otra vez a estudiar y se queda hasta las nueve de la noche. Entonces, él demuestra que en todo lo de su, es verdad, él entendió que su nivel tiene que hacer y salud esto. Y él dice, me alcanza con mi salud estas horas de trabajo, ya está. Pero todo lo demás, durante el día, ¿qué estilo de vida está llevando? Está llevando una vida que demuestra una tranquilidad y dice, estoy estudiando, estoy dedicado a Boreola. Entonces, esto es lo que, en resumida, el Millán Bura contesta, venirá de la cole FIA INEAL, que cada caso, cuando una persona puede pedir prestado, calculando su capacidad de respuesta de pago, o cuándo puede incluso pedir de más, diciendo, Boreola me va a ayudar a pagar, aunque él no piensa, a hoy en día, que va a tener para pagar, y después, ya estamos hablando de todo, va a depender del nivel de vitajón que tiene la persona en el día a día, en lo que hace en su vida. Muy bien. No de Emuná y Vitajón, la diferencia entre Emuná y Vitajón, Emuná es 100%. Como hay una frase que dice, si crees, 99% de Emuná en Ayem es 100% de Abodashaná. ¿Cómo puede ser? Y porque Ayem es o todo, o nada. No hay 99% de Ayem. Si ya crees que el 99% de Ayem, el 1%, ya estás diciendo que no es Ayem, es otra cosa. Entonces, cuando hablamos de la Emuná, es el entendimiento de que todo el mundo lo maneja Boreola, y que todo lo que tenemos, y que todos los resultados, de todo lo que hacemos, es Ayem. El Vitajón es la demostración en la práctica del día a día cuánto yo estoy consciente de esa Emuná que tengo. De alguna forma podríamos decir, la Emuná es en frío. Yo pregunto, ¿qué Boreola en frío 100%? El Vitajón es en el momento de la prueba, en el momento del día a día, cómo uno se conduce en los momentos de su vida. Y así, efectivamente, es como Morin, como se enseña la Al-Ajá, que con respecto a los préstamos para pedir para el Shabbat, para comprar cosas extras para Shabbat, la persona tiene que ser consecuente con el estilo de vida de cumplimiento y de cercanía a Boreola. Si es una persona que realmente como decía la de Maraco y le la saqué de que tenía una vida tan simple y tan tranquila de que Boreolán le iba dando día a día su necesidad y no demostraba ansiedad y preocupación. Uy, si mañana no voy a tener. Esa persona efectivamente tiene la habilitación como dice el ladrón de Vina está habilitado a pedir prestado incluso más allá de su capacidad de pago. ¿Por qué? Porque realmente ahí lo está haciendo con el Munay Vitajón en Boreola. Muy bien. Vamos a ver ahora, a continuar, el millón que sigue es lo que nosotros ya lo vimos la semana pasada, dijimos de el tema de y lo nombramos recién ahora que preguntó Gonzalo de que la persona el presupuesto anual no incluye los gastos de Shabbat, Yontobi y el Sinead de Torá de los hijos por eso uno lo que si ya lo tiene no es que tiene que pedir prestado lo que tiene tranquilamente que gaste tranquilo lejos Shabbat que esto no se descuenta de lo que tenía calculado anualmente. Muy bien. Dice el Shohan Aruj vamos a como les mandé el mensaje a ver hoy un poquitito ya lo hablamos de afuera pero hoy lo vamos a ver un poquitito más de adentro. El Shohan Aruj dice Les conté quién fue Ezra Asofer cuando después de la época de Purim después que se destruyó el primer Betamigdash estuvo la época de Purim después de Purim Mordecai de Esther el siguiente rey de Parás de Persia el hijo de Ahashperosh él permitió dio habilitación de que los Yehudim vuelvan a Israel a reconstruir el Betamigdash cuando el rey se llamaba Dariabesh el rey Dariabesh permitió la reconstrucción del segundo Betamigdash lamentablemente había muchos Yehudim en el Galut que ya se habían establecido es increíble uno ponerse a pensar esto y da un poco de miedo qué pasaría hoy en día estamos diciendo de que hubo un permiso real de que vuelvan los Yehudim a Yerushalayim que se reconstruya el Betamigdash el primer que Amigdash se había destruido hacía 70 años nada más y había muchos Yehudim en el Galut que decidieron ya estamos cómodos acá no vamos a volver otra vez a Israel arrancar a nuestras familias etcétera y por lo tanto muchos no quisieron volver Ezra Sofer fue el jajam que se ocupó en esa época de viajar por el Galut y convencer a los Yehudim que estaban en la Golá de que suman a Yerushalayim a volver a poblar la de Yehudim y volver a reconstruir el segundo Betamigdash fue Ezra Sofer y cuando la gente volvía en esos 70 años hubo algunos problemas en algunos lugares en algunas comunidades algunos problemas de abandono de muchas reglas nuevas que era para los Yehudim que volvían del Galut a Yerushalayim no sé si a algunos les conté yo tuve el sejute en Israel estudiar Mijabrutan se llamaba Abiel Yau Cohen era un Dayane en Yehavedad y él viene de la ciudad de Yerba Yerba es en África en se me fue ahora en Túnez en Túnez y en este lugar hay una en la ciudad de Yerba es conocida como I-A-Mela I-A-Kohanim se llama la isla de los Kohanim en esta ciudad los Yehudim que viven ahí casi un 80% son Kohanim y Macfidim se cuidan de casarse solamente Kohen con Kohen Kohen con Kohen me acuerdo que que estudiaba conmigo en Mijabrutan era Kohen la esposa Kohen el papá y la mamá de él Kohanim el papá y la mamá de la esposa Kohen todo completo y cuando tenía que casar a las hijas tardaba decía yo quiero un Kohen 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 esta persona Eliau Kohen el apellido de él era Eliau Kohen Abrij ¿qué es Abrij? le pregunté ¿qué es Abrij? Aní ben Rabi Ishmael tenía el árbol genealógico tenía el árbol genealógico de toda su familia desde Rabi Ishmael Kohen Gadol desde un Kohen Gadol de la época del segundo Betamitash que aparece escrito en la Guimarã Rabi Ishmael Kohen Gadol tiene el árbol genealógico que ellos eran descendientes de este Kohen Gadol me dijo que en Yerba en esta ciudad hoy en día todavía hay un niño que vive en ¿sí? muy bien tenemos tenemos estábamos diciendo de que los no sé en dónde se cortó esta persona que tiene el árbol genealógico hasta Rabi Ishmael Kohen Gadol del Betamitash y en la ciudad de Yerba no hay Levim ¿por qué no hay Levim? y ellos saben cuenta ahí la historia del lugar de que cuando fue Ezra a Sofer fue a pedirle a los Levim de ese lugar que vayan a Yerushalayim porque los necesitaba para trabajar en el segundo Betamitash los Levim rechazaron no quisieron ir a trabajar al Betamitash dijeron no vamos a otra vez a desterrar nuestra familia ya estamos establecidos acá no queremos volver otra vez no quisieron ir a Yerushalayim y Ezra a Sofer les dio una Kelala les dijo si ustedes no vienen a Yerushalayim el desprecio que están haciendo por el Betamitash que ya estaban reconstruyéndose y necesitaban a los Levim que eran los que acompañaban a los Kohanim y los Kormanot y en todos los trabajos de manutención del Betamitash entonces ninguno de ustedes va a sobrevivir y cuenta la gente de Yerushalayim que en un año murieron todos los Levim que vivían en esa ciudad y hasta hoy en día no hay Levim son solamente Kohanim y Israel en esta ciudad muy bien Ezra a Sofer cuando venían los Yehudim hizo Tacanot algunas Tacanot por algunos problemas cuenta el Naví que había Yehudim que lamentablemente en estos 70 años empezó también como tenemos el problema hoy en día de la asimilación empezaron a asimilarse y casarse con Goín Ezra a Sofer hizo Tacanot para obligar de que se separen de las Goyot que habían casado etcétera una de las Tacanot que hizo Ezra a Sofer dice el Shuharu que la gente lave la ropa el día jueves por Kabot Shabbat por el honor del Shabbat y esto ya lo hablamos bastante de afuera el Misham Erura mi pene que boda Shabbat dijo que laven las ropas el día jueves por Kabot de Shabbat veo que avísenme si se traba porque me está pareciendo que está un poco inestable el internet dice así dice el Misham Erura miren como el Misham Erura se cuidó en la forma de escribir cuando dijo que tienen que lavar el jueves el Misham Erura escribió la Tacanot fue que laven que laven la ropa el jueves para que la ropa esté limpia y lista para usarla el Shabbat si la lavas el viernes no vas a llegar a que esté limpia el mismo viernes que esté seca y planchada para Shabbat avaló ver el Shabbat que es que no laven el mismo viernes para que el viernes estén liberados ocupándose de las necesidades del Shabbat dice el Shabbat miren como dice el Shabbat ustedes se acuerdan quien había preguntado Gonzalo me parece la semana pasada hay una regla cuando los Jajamín de la Guimara y ni que hablar Esra Sofer que era antes de la Guimara en la época del segundo Betamitash hacen una Tacaná por más que se anuló el motivo la Tacaná sigue en pie cuando los Jajamín prohibieron comer queso de Goy ¿por qué? porque utilizaban para fabricar el queso de Goy utilizaban el sebo y la ubre de un animal que no le hicieron yejita ese es el motivo por el cual no leche queso queso del Goy prohibieron por más que hoy en día la mayoría de los quesos se hacen con químicos y no se utilizan la ubre y cuero de los animales para cortar la leche igualmente la Tacaná quedó fija no existe permitir una Tacaná de los Jajamín porque no está más el motivo entonces hoy en día se va a poder lavar ropa o no entonces yo para saber si puedo lavar ropa el día viernes tengo que remitirme a cuál fue la Tacaná había una Tacaná no lavar ropa viernes o había una Tacaná que la ropa esté limpia para Shabbat y para que llegue limpia a Shabbat tenés que lavarla el jueves porque si la lavas el viernes no llegas con el tiempo pero no es que hay una Tacaná de prohibido lavar ropa el viernes entonces el Mishab Runa dijo que el principal motivo de la Tacaná fue la Tacaná no fue lavar ropa el jueves y no laver ropa el viernes no la Tacaná fue usar ropa limpia en Shabbat automáticamente que se entendía y hay que lavarla desde el jueves porque para que llegue limpia y planchada Shabbat pero para nosotros en qué nos va a influir volvemos a leer ahora según esta explicación que así explica el Eliar Rabá el Mahamar Mordejai de Shear Aharonim y los demás Aharonim que explican que la Tacaná de Esra Sofer fue que usen ropas limpias para Shabbat no uses una camiseta que usaste durante la semana una camisa que ya usaste durante la semana la usás para Shabbat usa una ropa limpia entonces según el motivo de Eliar Rabá hoy en día que uno puede lavar con el lavarropas y si lo pones el viernes temprano tranquilamente puede ser que la ropa llegue a estar limpia y planchada para Shabbat según el Eliar Rabá no hay problema pero sigue diciendo el Shara Tzion y él sostiene la Lajá no es como el Magén Abraham el Magén Abraham escribe y así se entiende del Magén Abraham que la Takaná fue prohibido lavar día viernes y si yo digo que la Takaná fue prohibido lavar día viernes no hay vuelta no hay tutía como se dice por más que tengas lavarropa con secarropa y todo lo que quieras no se puede lavar día viernes porque la Takaná fue no se puede lavar viernes y por más que no esté más el motivo de la Takaná la Takaná queda en pie según el Mishab Rurá como lo está escribiendo acá en el Shara Tzion la opinión del propio Mishab Rurá es la que es permisiva porque de vuelta el que prohibió definitivamente lavar día viernes fue el Magén Abraham porque el Magén Abraham dijo Takaná que hay una Takaná prohibido lavar día viernes así dice el Magén Abraham pero el Mishab Rurá no pasa la laja como el Magén Abraham como fíjense como escribió de lo que Magén Abraham no es como el Magén Abraham como quien es como el Elia Rabá que el principal motivo de la Takaná de Esra Sofer fue que usen ropas limpias para Japás entonces no hay problema según eso de lavar ropa el día viernes si vos vas a llegar a que esté limpia y preparada para Japás más todavía según esta explicación y así trae en la Mishab Rurá de Dirju en nombre de Rosh Tejman que no habría limitación el día viernes de ponerle lavar ropas con ropas para lo que viene de la semana después porque todo el problema cuál era no lavar el viernes ropas que necesitabas para Japás porque no se te va a llegar a secar no la vas a poder planchar etcétera pero si vos ponés el lavar ropa para la ropa que necesitas para la semana que viene según esta explicación de Lelía Rapa no hay problema entonces todo esto según el Mishab Rurá hay a Haronim por ejemplo Rapa pensión que no se puede lavar el día viernes solamente en un caso si dice el Orle Tzion que la persona tiene secarropas entonces ahí lava y seca ropa de forma automática y veloz y uno no tiene que perder tiempo según Rapa pensión a Vayaul mutar si tenés lava secarropas lava ropa y secarropas pero si después de lavar la ropa tenés que ir y colgarla como te va a tomar tiempo según Rapa pensión a Vayaul no se puede hacer el lavado para colgarlo el día viernes ¿por qué? porque te vas a ocupar y perder mucho tiempo el día viernes en el lavado de ropa esto es según Rapa pensión a Vayaul entonces por ahora tenemos dos opiniones la opinión del Mishab que se permitiría sin ningún problema lavar ropa el día viernes con el lavar ropa porque Al-Ajá es como el Elia-Rapa de que mientras vos tengas la ropa limpia para Shabbat no hay problema de lavar ropa el viernes la opinión del Orletzion que posee como el Maguen Abraham Mahumra y solamente te va a permitir lavar ropa si tenés seca ropa que va a ser todo el proceso de forma automática vino otro Jajam el Derijá hizo una pregunta acá nosotros decimos que está prohibido lavar ropa día viernes aparentemente según esta opinión pero una Salajot más adelante Aina Mishnah nosotros la estudiamos este Simán más adelante en Simán Rejnumbet 10 Simán y más adelante el Shukhan habla de los trabajos que se pueden empezar el viernes y que continúen solos durante Shabbat se acuerdan cuando hablamos un poco de todo el tema de Amirale Akum de que le puedo pedir yo algo y en qué situaciones y qué forma hablamos en Simán Rejnumbet que hay un Mahloquet Bechamá y Betilel y ahí la discusión entre Bechamá y Betilel y la hakea como Betilel es que uno puede por ejemplo abrir una regadera una manguera que vaya tirando agua y que el campo se vaya regando solo durante Shabbat si yo abrí la regadera el viernes si no hay problema el viernes o programarla para que funcione sola y que se prenda Shabbat como mi trabajo terminó todo desde antes esta multa que continúe solo en Shabbat y dentro de la sala Jot el Shukhan Ruhay dice Notnim Keli la Kodes Nohri está permitido darle la ropa al lavandero está permitido llevarle a la lavandería la ropa entonces pregunta el Derijá ¿cómo puede ser que me permita llevar la lavandería? si Takaná no me permite lavar el día viernes no solamente me está permitiendo el viernes sino me está permitiendo lavar el viernes aunque el Goy va a seguir lavando durante el Shabbat ¿cómo puede ser que me permita esto? contesta el Derijá dos respuestas una es Aray te permití una vez porque tuviste un problema pero no te lo permito pero hay otra respuesta que es ahí vos no estás perdiendo tiempo vos le llevás la ropa al Goy y el que pierde el tiempo es el Goy no es vos es automático no es que vos te tenés que estar ocupando de lavar la ropa todo lo que prohibieron era Mejapesin Megadim que no te permito hacer el trabajo físico de lavar la ropa porque vas a perder tiempo pero si se lo das a un Goy que el tiempo lo está haciendo el Goy no estás vos trabajando físicamente en lavar la ropa está mutada no hay problema y así es la opinión del Rabo Badía y Osef el Rabo Badía y Osef no quita la alajá como dijo el Derijá que tan afirú que digamos que la alajá es como el Maguina Abraham que dijimos que era Majumbrá que no se permite lavar ropa el día viernes es verdad pero no es que no es que se la agarraron contra la ropa no quiero que laves ropa cuando dijeron no se permite lavar ropa es no se permite perder tiempo lavando ropa pero poner un lavar ropa que se haga lavado solo automáticamente y yo no pierdo tiempo cuánto pierdo los dos minutos hasta que puse lavar ropa no hay que hablar si hay empleada doméstica que lo hace todo ella mutar lejatejilá que la empleada doméstica ponga lavar ropa si lave el día viernes no chapate el día viernes entonces según lo que estamos diciendo según la gran mayoría hay algunos posquím que dicen que igualmente lejatejilá mejor leajmir pero la gran mayoría de los posquím sostienen de que hoy en día con lavar ropa está permitido poner el día viernes lavar ropa y afirú que uno después quizás va a colgar la ropa pero como uno no trabaja no es que está perdiendo tiempo en el proceso del lavado de la ropa entonces está permitido muy bien dice el Ramá si hay una pregunta acá buen día ah sí el Ram Bención a Bayaúl vamos a repetir la opinión de Jaján Bención a Bayaúl para los que les gusta y quieren como él dice el Ram Bención a Bayaúl dice de que la halajá es que se permite que el Yehudi de vuelta si es que el Goy ponga lavar ropas mutale jatejilá esto es yuján arú notnim kelim la kobes nojri se le puede dar al Goy que lave la ropa el día viernes no hay problema estamos hablando cuando el que tiene que poner lavar ropa es el Yehudi mismo en ese caso el Ram Bención a Bayaúl dice se permite solamente si tenés lavar ropa con lavar ropa y secar ropa pero si vas a perder tiempo colgando la ropa no te permito porque la halajá es de que no se podía lavar ropa el día viernes porque te va a llevar mucho tiempo de molestia y de perder tiempo durante el Shabbat entonces de vuelta según el Ram Bención solamente si tenés secar ropa te dejo si no tenés secar ropa no te dejo pero según el Pashtut del Mishan Berurá que posee como el Elia Rapa y también según la opinión del Rao Badi que posee como la aplicación del Perillá con el Afilu para el Maven Abraham según estas dos opiniones también va a estar permitido aunque no tengas lavar ropa secar ropa está permitido porque el proceso de lavar ropa no tiene tirja hoy en día es automático a través de una máquina muy bien quedó claro Manuel escribime si no quedó claro escribimelo muy bien o sea cosas que se lavan a mano sí sí buen día quedó clarísimo a mano gracias muy bien gracias gracias sí Gonzalo cosas que se lavan a mano ¿cómo sería entonces? cosas que se lavan la mano solamente vamos a ver cosas que se lavan primero voy a decir a la Jalemansé y después vamos a a decir si existiría una situación para leer aquel a la Jalemansé cosas que se lavan a mano no se puede lavar un Yehudí el día viernes hay veces que por ejemplo el que lava las camisas antes de lavar la camisa le pasa la barrita para aclarar los cuellos las mangas los puños ahí no es meto la ropa en el lavarropa directamente perdés quizás perdés 20 minutos media hora hasta que a las camisas le pasás la barrita en el cuello en la manga de vuelta si lo hace la empleada doméstica no hay problema pero que el Yehudí pierda el tiempo del viernes tener que hacer lavado a mano está prohibido con Shikén si es la ropa que va a utilizar para Shabbat le afirmo que no sea la ropa que va a utilizar para Shabbat la alajá es que el lavado a mano no está permitido el día viernes ¿está bien? esto es claro según todas las opiniones dijimos esto es la alajá que a mano no se puede y ni siquiera el proceso de lavar los cuellos antes de ponerle lavarropa o los puños el Yehudí no lo puede hacer tampoco porque se llama que es parte del proceso de lavado a mano esto es la alajá ahora si habría un sal a la aquel quizás de vuelta no a la alajá pero si lo analizaríamos tal vez le pido que pasá que el millá que según el Eliarra va la tacaná era que la ropa esté limpia para Shabbat entonces si vos vas a lavar a mano el día viernes algo que no necesitas para Shabbat en teoría podría porque el tema para Shabbat ya tengo ropa no hay problema pero entras en otro problema que el viernes tenés que ocuparte de cosas de Shabbat se podría ver de forma una vez no sé hay veces que se juntan muchos lavados bueno hay que hacerlo a mano ver pero ver que no va a estar permitido ahora uno va a preguntar según todo esto no entiendo entonces que todos los jueves tengo que poner camisa a lavar yo uso una camisa el jueves y el traje que cada Shabbat termina Shabbat lo tengo que mandar a la tintorería como es la Daja si me está diciendo que tengo que usar ropas limpias para Shabbat el traje quizás algunos sí pero normalmente no lo mandás tan seguido a la tintorería no lo mandás cada Shabbat que lo usaste a la tintorería entonces díselos a Janonim a qué se refiere a las ropas que normalmente son las más externas las ropas blancas que se usa y se lava y uno después de usarla y no la vuelve a utilizar sin haberla lavado por ejemplo camisetas camisas quizás puede ser buzos etcétera cosas que son de lavado frecuente ahí es donde recae la obligación de que tenés que usar ropas limpias para Shabbat y no hace falta que la lave el jueves para Shabbat sino quizás yo puedo poner un lavado de camisas y ya dejo las camisas limpias para Shabbat las dejo colgadas y bueno están limpias y planchadas para Shabbat no es que lo tengo que hacer especialmente el día anterior a Shabbat lo importante es usar esta ropa o sea sobre todo trajes etcétera tienen que estar limpios pero no es obligatorio lavarlos cada viernes a sus cosas a la lavandería o a la tintorería muy bien Raúl una cosa más perdón planchar seguro que no sería como lavar a mano bueno en realidad en realidad hay un machloque con respecto al proceso de planchado nuestro hoy en día si el planchado nuestro es parte del lavado o no para que nos imaginemos antes como sale la ropa del lavarropa nuestra hoy en día era la ropa planchada de antes o sea antes que se lavara la ropa a mano y no había suavizante los productos de limpieza obviamente que eran mucho más rudimentarios cuando la ropa se terminaba de lavar quedaba destruida más o menos entonces no se llamaba que la terminaron de lavar hasta que no la plancharon cuando la planchaban supuestamente que quedaba lisa es que terminaba el proceso de lavado hoy en día depende porque hay veces que hay camisas que ni que hablar que hay camisas que no necesitan planchado y que uno le da un poquitito de planchado para remarcar pero hay mucha ropa de que uno la puede utilizar una vez que se secó sin plancharla está bien para mejorar la estética una vez es que le remarca los cuellos etcétera un poquitito ahora entonces de vuelta va a depender si yo considero el planchado como parte del proceso del lavado o como una corrección estética si es una ropa que estaba hiper arrugada cuando salió el lavar ropas que no se puede utilizar entonces es como en la época de antes que el planchado se considera parte del proceso de lavado ustedes saben que por ejemplo en Shabbat hay que cuidarse cuando uno dobla ropas o dobla telas porque el doblez plancha la ropa y es parte del lavado de la ropa plancharla si dice el Yohan Arrujo Simán Shimbé pero hoy en día que la ropa sale del lavarropas no sale tan arrugada entonces ya está la ropa ya está para usar es más no toda la ropa hace falta plancharla entonces si sería una camisa de que uno la podría usar como está nada más que le da un retoque de plancha está permitido plancharla el día de viernes para Shabbat no hay problema porque no se llama que estoy lavando pero si es una camisa hay camisas que son una tela muy dura que cuando la pusieron una vez que la sacaste está inutilizable va a ser una hoja arrugada que esa camisa sí o sí la necesitas planchar entonces en ese caso el planchado sí se puede considerar que es parte del proceso de lavado y no se va a poder hacer el viernes como bien está diciendo Gonzalo que es trabajar uno mismo ocuparse del Shabbat según esto hay que cuidarse de no ir con la misma camisa con la misma camiseta durante muchos Shabbat que de Yelola ahora del Takaná Tezra porque la persona que usa la misma camisa sin lavarla dos Shabbat dice que uno puede pasar dice más que todo ahora uno usa la camisa estuvo en casa no salió a la calle etcétera escuchame no se me manchó para qué voy a poner la cuelga de vuelta dice Yelola no es correcto Yelola ahora del Takaná Tezra estás transgrediendo la Takaná de Esra Sofer que la persona tiene que tener por lo menos la ropa que es frecuente lavarla como dijimos remeras camisas camisetas etcétera hay que lavarla de forma constante la usaste una vez tenés que lavarla para volver a utilizarla en Shabbat muy bien entonces espero que haya quedado claro si alguno tiene una pregunta estamos acá para tratar de aclarar la duda vamos a decir un poquitito a continuar con lo que veníamos viendo de Alajot Teyugá del Rambam un poquitito un poquitito un poquitito un poquitito un poquitito un poquitito un poquitito